Buenas tardes, Caracas. Quiero comenzar agradeciendo al compañero alcalde y a los concejales, a la compañera Jacqueline, a los concejales y concejalas de acá, del municipio Libertador, el honor que me han concedido, pues, de primero estar acá tratando de hilar un discurso sobre algunas cosas de actualidad y de nuestra historia. Y además, el enorme honor que me conceden al entregarme esta hermosa medalla que llevaré con mucho orgullo. Muchas gracias. Ciudadano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Bolivariano Libertador. Ciudadana Jacqueline Faría, primera de autoridad aquí de Caracas. Ciudadana concejala Carmen Serpa, presidente del Consejo Municipal de Caracas y demás concejales de la compañía. Ciudadano Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y demás diputados y diputadas que nos acompañan hoy. Ciudadano Ernesto Villegas, ministro del Pueblo Popular para la Comunicación e Información. Compañero Eliezer Otaiza, que lo veo allá. Un abrazo, compañero y hermano. Ciudadano Manuel Galindo, procurador general de la República. Ciudadana diputada Kenia Serrano, de la Asamblea Nacional de Cuba, y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Reglación Cubana que nos acompaña. Desde aquí un gran saludo al compatriota, camarada, comandante Fidel Castro, al compañero comandante Raúl Castro y a todo el pueblo cubano. Y un abrazo solidario desde aquí, desde Venezuela, a los cinco héroes secuestrados por el Imperio Norteamericano. Y nos unimos al coro de voces del mundo, libertad plena para los compañeros. Y cese al bloqueo a Cuba, bloqueo infame de Cuba. Pueblo Bolivariano de Venezuela, distinguidos invitados especiales, el día de hoy. Bueno, trataré que sea un discurso de orden. Trataré. Agradecido nuevamente, ayer estuvimos en el Zulia, 190 aniversario de la Batalla Naval del Lago, hoy día en la Armada Bolivariana, festejando además el nacimiento de nuestro, bueno, gran, gigante, libertador Simón Bolívar, a quien los bolivarianos, los patriotas, llevamos en el alma y llevamos en el corazón. Hace poco estuvimos en Carabobo, también conmemorando la Batalla de Carabobo. Hoy estamos aquí en Caracas, conmemorando los 456 años de Caracas, pero también uniéndonos al festejo del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Y además, con esto, llevándolo hasta el 28 de julio para la celebración del 59 aniversario del nacimiento de nuestro comandante eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro compañero, camarada, hermano, comandante por siempre. Y en el día de hoy, nos corresponde hablar algunas cosas acá, y seguramente voy a hablar de otras que han venido ocurriendo en los últimos días. Además, desde acá nuestra solidaridad al compañero Jorge Rodríguez, a Delsi, a todos los familiares del camarada Jorge Rodríguez Padre, brutalmente asesinado, brutalmente asesinado por los esbirros de la Cuarta República. Así actuaba la Cuarta República. Quien pensaba distinto, lo desaparecían, lo asesinaban. Más de 3.000 jóvenes desaparecidos, asesinados. Algunos, encontrados. Hace poco se encontró el cadáver de Noel Rodríguez, después de 40 años de búsqueda. Y así como Noel, una cantidad de venezolanos, así actuaba la Cuarta República. Y así actuarían en caso de regresar al poder. En un ejercicio así de... En un ejercicio de pesadilla. Pensar que regresen al poder, actuarían de esa manera. De esa manera. Bueno, al pie del Guarayra Repano, hablaré del presente ancestral y subversivo de Caracas. Primero fue Margarita, del Atlántico venían los barbudos y sus embarcaciones vía Canarias, vía Quisqueya o Santo Domingo. En el Andaluz, en Canarias, y en Santo Domingo, habían ensayado las primeras formas de esclavismo. Luego fue Cubagua. Y Cubagua conoció la primera huelga de América en el siglo XVI. Los pueblos originarios morían reventados bajo las aguas para satisfacer la sed de perlas de los conquistadores. Entonces, hicieron en las primeras décadas de 1500 una huelga de brazos caídos para cambiar el horario de trabajo. Cubagua fue primero que Chicago. Pero los yanquis hoy no celebran ni a Cubagua ni a Chicago. Porque el capitalismo es antiindígena y es antiobrero. Primero que Caracas fue Coro, que conoció el látigo y la cuerda de indios, usada primero por los Belsares, los ricos banqueros alemanes que dan cuenta de la primera hipoteca del territorio por parte del Imperio Español en 1528. La cuerda de indios antecedió a la conocida cuerda de negro bajo la esclavitud hispánica. Primero que Caracas fue el tocuyo. De allí partió la conquista del centro vía Barquisimeto con una resistencia jirajara de un siglo interpuesta entre Lara y Yaracuy con la resistencia de Miguel de Buría en 1552. Primero que Caracas fueron muchos pueblos y ciudades. Hasta la agrícola ciudad caribe de Guaicaipuro, Chacao, Tiuna y Tamanaco probablemente venga de lo profundo esas selvas de nuestra Guayana. Caracas fue primero monte y culebra antes que la provincia por aquel dicho mantuano que de coche hacia atrás a la Venezuela profunda no hay ciudades ni pueblos pero Caracas fue primero. Eso que llamaron despectivamente monte y culebra antes que la provincia. Hay que recordar que la primera idea de Caracas dada por el informe de Juan de Pimentel no se limitaba a lo que hoy es el valle de Guarayra Repano. Ni siquiera lo que llamamos la Gran Caracas sino que se prolongaba varias leguas provincia adentro vía los llanos. Luego hay que recordar que también Caracas fue despoblada poblada y repoblada desde la provincia. La historia hay que escribirla y contarla de nuevo porque hasta ahora en buena medida ha sido contada por los cronistas del rey. Cuentan que había una vez un valle entre imponentes y soberbias colinas. Estaba ubicado detrás de Maiketía y de Macuto La Guaira y Catalamar detrás de esos empinados paisajes semidesérticos que con la lluvia y sus vaguadas sus más elevados promontorios apenas vestidos con algunas plantas serófilas. Eran capaces esos promontorios de escupir piedra sobre piedra en aquellas playas invadidas por encrespadas olas inclementes. Era el lugar por donde se subía desde el mar para llegar por viejos caminos de indios a Catia el valle el valle de Turmero Chacao y Petare la tierra de los mariches. En definitiva para llegar a esa larga cinta entre montañas atravesada por el que fuera ayer su impetuoso río Guaire su catucha y sus innúmeros de vertientes de agua de manantiales y quebradas que vomitaban desde lo alto sobre aquella lengua geográfica cristalina fuente de buen vivir. De esos riachuelos que sus aguas corren con el devenir hasta que son interrumpidas en su curso natural por la mano del hombre cuando rompemos nuestro propio equilibrio con todos los elementos que sustentan la vida. Era el lugar sagrado de una hierba llamada Caraca con K 2K que Caracara le decían en idioma de la tierra luego con el pasar de los días Santiago de León de Caraca con K quisieron llamarla bajo el padrón hispánico pero la tradición con la dignidad de tantos siglos con sus cerros y montañas sobre su hombro al pie de un entramado neblinoso que parecía descolgarse del cielo decidieron llamarla solo Caraca esos temerosos cerros al pie del mar se influencian con torresiales lluvias y eran capaces de escupir piedras para atajar con sus manos las olas de Macuto cuentan los cronistas que en esas playas también se encontraron con un pueblo de indios llamado Caraca de allí tomaron el nombre inicial que la tradición nos trajo para el nombre de la ciudad al pie del cerro grande donde César Rengifo plasmaría un día el mito de Amalibacá tomado de esos hombres y mujeres que renacieron del Moriche después de la edad de las aguas en ese fértil valle donde el agua abundaba había distintos poblados de indios caminos torcidos y de bohíos redondos que formaban barrios o comunidades un poco distantes unos de otros con sus sembradíos de deslumbrantes espigas donde el maíz asomaba sus barbas milenarias en cada cosecha dicen los arqueólogos Mario Zanoja y Iraida Vargas que en una excavación hecha en el patio de las academias se encuentran frescas las pisadas y restos de utensilios de un barrio indígena en los inicios de la ciudad capital origen de lo que fue después ese terrible mundo suburbano que condenó a nuestras barriadas a vivir expulsadas de la ciudad y que expulsó a la provincia del poder central desde el gomecismo al punto fijismo en este hermoso valle como retribución a la madre naturaleza una manifestación teatral plasmada de danza cantos rituales y celebraciones la llamaban los caribe y tanera según relata el informe de Juan de Pimentel en este valle nació el teatro desnudo al pie del guaray de Arrepano nació sembrado en la vida cotidiana de sus pueblos originarios era canto y danza de retribución pero con la conquista vino ni lo esperado el monopolio de la tierra la esclavitud de la encomienda hasta los pájaros del valle remontaron las cumbres neblirosas y fueron sus cantos como campanarios que desde lo alto convocaron rebeliones de indios de negros de zambo de indomestizos y blancos de orilla hasta los mantuanos descubrieron un día su minoría de edad cultural su condición de críos o criados el régimen de sección de la colonia y vino una rebelión de hijos contra padres y de padres de aquí contra abuelos de allá desde el otro lado del océano indios indianos hijos de indianos al fin sudaca es una lucha de castas que todavía no ha concluido ¿por qué esa vieja sociedad de castas de la colonia construyó una larga escalera para conjugar el verbo pisar yo te piso tú me pisa nosotros pisamos pero en fondo todos somos pisados por la bota de un mismo imperio y de ahí brota el polo patriótico de una causa común la independencia absoluta ello trajo en principio la anticonquista de los pueblos originarios la resistencia indígena de Huaycaipuro y sus alianzas de pueblos y caciques de la región centro-norte de Venezuela la resistencia de Paramaconi frente al ato de San Francisco el arbaco Terepaima en el valle de las Cocuizas frente al sanguinario Juan Rodríguez Suárez el valor de Tiuna desafiando a la osada de Tamanaco frente al perro asesino de Apacuana frente a los reveses de la resistencia y de coro venía José Leonardo Chirinos el sambo insurreccionado de la guaira Guali España y Joaquina Sánchez de Margarita Juan Bautista Arimendi y Luisa Cáceres de Falcón José Facamejo de Oriente Juana la avanzadora de Bérida María Rosario Nava de aquel himno supremo venía ya el mandato de dar el ejemplo que Caracas dio y aquí tomo las palabras del compañero alcalde en verdad que no esto es solo una opinión personal pero ese himno actual de Caracas sería muy sabio que el pueblo lo revisara se escucha muy feo se escucha muy feo y se escucha feo por sus orígenes pues por sus orígenes ese himno se hizo de cara al servilismo de la entrega a la condición de colonia que muchos venezolanos de la cuarta república la tienen aquí sembrada nosotros estamos en una Venezuela libertaria revolucionaria socialista chavista una Venezuela de alzada para los años por venir y aplaudimos esta propuesta del compañero alcalde de hacer un concurso para un nuevo himno para Caracas la hermosa Caracas la Caracas de Bolívar la Caracas de todos nosotros continúo sin embargo un conocido historiador que prefirió ser cronista del rey aquí vienen los los lacayos ¿no? luego cocinero de Jaime Lucinchi conferencista sobre Rómulo Betancur como padre de la democracia ahora consejero de la diputada María Corina Machado para solicitar una invasión norteamericana a nuestro país señala en algunas páginas de su antihistoria que no debemos seguir el ejemplo que Caracas dio que Caracas se arrodilló a los pies de Monteverde pero él Germán Carrera Damas luce hoy doblegado a lo más podrido del poder imperial norteamericano y mantuano de la oligarquía criolla arrodillado a los pies del viejo pacto de punto fijo de la exclusión del pueblo bajo pretexto de excluir a los comunistas el dispare primero y averigua después lo presenta como ejemplo de separación de poderes y al mago de la pipa lo bautiza padre de la democracia sin embargo en las crucificadas páginas de su propia historia sostenía que las izquierdas no estarían en condiciones de hacer cambios profundos mientras no rompieran con los viejos formalismos y estatuas de sal del estado liberal burgués Carrera Damas solía criticar hace años al gobierno español dado que muchos de sus ministros todavía no se habían enterado de la independencia de América pero ahora con impetuoso cinismo asume su desmemoria por supuesto que este historiador al servicio de la burguesía más apátida no puede creer en la Caracas insurgente del 19 de abril de 1810 no puede creer él y quienes están alrededor de él no puede creer en la Caracas del 5 de julio de 1811 y en el acta de la declaración de nuestra independencia absoluta no puede creer en la Caracas del 27 de febrero de 1989 derrotando al paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional no puede creer en la Caracas del 4 de febrero de 1992 con el por ahora del comandante eterno en la voz encendida del renacimiento de la unidad cívico-militar en el restablecimiento del papel originario de nuestro ejército libertador pero si entrega su fe a los proyectos de formación de la vieja escuela de las Américas y a las nuevas redes de espionaje de la CIA denunciadas por el joven Snowen no puede creer en la Caracas insurgente que durante la Cuarta República rechazó la violación continua de la autonomía universitaria con la invasión de los tanques y de los cuarteles a los patios de nuestra ciudad universitaria no puede creer en la Caracas que se levantó el 27 de noviembre de 1992 para solicitar la caída de un régimen en dios probio de 40 años y de entrega total de nuestra patria mediante las fórmulas mágicas de la privatización neoliberal por el contrario los voceros los historiadores voceros de esta oligarquía pitillanque y apatida claman por el retorno a nuestra América de los Pinochet de los Honganía de los Somoza y de los Trujillo la Caracas del 23 de enero ya no le sirve la Caracas que se levantó contra el bloqueo a nuestras costas por los viejos imperios españoles con la complicidad de Estados Unidos en los tiempos de Cipriano Castro ya no hay que seguirla hay que seguir más bien a Fermín Toro pidiendo a grito a los británicos en la década del 40 de 1800 que vengan a invadir a estas tierras para poner orden al caos para poner disciplina en esa situación de permanente levantamiento son los eternos renegados de nuestra indianidad de nuestro afroamericanismo de nuestras múltiples herencias culturales indígenas afrovenezolanas euroamericanas y asiáticoamericanas muchos de estos disidentes de esas voces que en esta hora crucial bailan fuera de compás ante un cambio de época son también y sobre todo renegados de clase porque muchos de ellos no proceden de un origen mantuano en cambio ese prototipo del criollismo mantuano que habla con bus de sonrisa de piedra y mirada de odio que visita con frecuencia el imperio y pide una invasión o un golpe ahora o nunca ella si tiene intereses de origen y tendrá además razones para estar en el lado opuesto de nuestra América en la América del apartheid del colonialismo y de la nueva esclavitud neoliberal no fue la caracas pueblo la que se arrodilló y se recomodó los tiempos de montaverde en plena guerra e independencia fue la caracas mantuana la de los politiqueros oportunistas la del marqués del toro fue la caracas de la cúpula antimirandina y antibolivariana de siempre no la caracas de esta espiga sembrada en carabobo no la caracas de la campaña admirable fue la caracas de cúpula esa misma que bailó la noticia de la muerte de Bolívar en la plaza mayor pero reconozcanla es la misma cúpula de esa caracas en el exilio dorado que bailó y sigue bailando la muerte del comandante supremo Hugo Chávez en Miami y en algunas partes del este de la ciudad es la misma caracas de las manitas blancas que pintaron viva el cáncer viva la muerte es la misma gente de la que decía Bolívar vámonos carajo vámonos que esa gente no nos quiere es la misma gente que hoy arma toda una cosiata contra el ALBA contra UNASUR contra MERCOSUR contra la CELAC y Petrocaribe es la misma cosiata que recorre el mundo y va a Chile para prenderle velas al ánima de Augusto Pinochet y va a Perú al velorio de la corrupción del viejo aprismo y va a Europa a exhumar el cadáver de Hitler de Franco de Mussolini y de Oliveira Salazar es la misma Caracas que ayer estaba celebrando el nacimiento del niño real y no se acordaron del nacimiento del más grande hombre de América Simón Bolívar y que hoy que cosas ¿no? esos medios no una disculpa a nadie en particular o si en particular a la memoria de nuestro libertador ni una sola nota sobre Bolívar hoy todavía hoy todavía muchas notas sobre el bebé real que por supuesto nos alegramos que haya nacido un niño un niño real real como cualquier niño que nazca en la maternidad Concepción Palacio real como cualquier niño que nazca en una casa pero eso es lo que tienen aquí en la cabeza la entrega el servilismo el servilismo claro señor historiador cocinero de Jaime Lucinchi consejero de muñecas rosadas y huecas de esta burguesía escuche bien esa Caracas la de Monteverde la de Diego de Lozada y de los Amos del Valle es la que no debemos imitar porque es la Caracas de la traición la excluyente la del fascista Capriles la del paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional dice el historiador y el defonso leal que la oligarquía caraqueña de la época de la colonia fue todavía más reaccionaria y atrasada socialmente que la misma oligarquía de los virreinatos de Perú de Navagranada y del río de la Plata solo que la guerra de independencia la inicial presencia de Boves el igualitarismo caribe y los desafíos de una guerra federal la dejaron en constante desarme pero también diremos nosotros en constante ataque y rearme en los últimos 200 años de la República de allí que no sean extrañas a nuestro presente histórico esas voces encendidas de odio mantuano y fascista que convocan constantemente a la guerra civil que llegaban a descargar su arrechera contra el pueblo los servicios públicos de alimentación y de salud y particularmente contra los médicos cubanos de barrio adentro pero también contra la vida y la humanidad de nuestros militantes y de nuestros compatriotas 11 muertos y múltiples heridos es el balance del llamado del fascista asesino Capriles Radosky honor y gloria eterna quienes honor merecen son los mismos barcos invasores del siglo XVI solo que ahora desembarcan por sus bases militares y por internet con sus redes terroristas y agresivas del poder mediático global y local son los mismos enemigos compatriotas y lo digo así enemigos porque son enemigos de la patria son los mismos que estarían dispuestos a venderle el alma al diablo así lo dijo en estos días quien tiene la vaga ilusión de suceder en este cargo al compañero Jorge Rodríguez como alcalde de Caracas que si él tenía que hablar con el diablo hablaba con el diablo para salir de este gobierno pero ustedes saben que una cosa es nombrar al diablo y otra venir verlo llegar porque tienen una historia llena de delaciones de traiciones de corrupción de sapos de vender a los propios compañeros como ocurrió el 11 de abril y nosotros desde aquí desde esta Caracas Bolivariana Caracas revolucionaria tenemos que asegurarnos compañeros que más nunca eso que representa la vieja forma de hacer política llegue a Caracas que más nunca puedan ni siquiera organizarse para tomar Caracas nosotros lo decíamos ayer en Maracaibo en ocasión de los 190 años de la batalla naval del lago y que cosas hablaba con el compañero Francisco Arias Cárdenas nos llevó al teatro varal recién remodelado y reacondicionado por el gobierno del comandante Francisco Arias Cárdenas y nos llevó luego a la casa de la capitulación también en refacción y nos decía y nos llenó de mucha satisfacción que él esperaba recuperar los espacios de Maracaibo tal cual lo estaban haciendo Jorge Rodríguez y Acalín Faría acá en Caracas para el pueblo los teatros los espacios que en el fondo es la revolución que en el fondo es la revolución y a ellos al sector este de la derecha no les gusta hablar de historia para nada esto que estábamos hablando de las traiciones de vender su alma al imperio a ellos no les gusta hablar de eso a ellos no les gusta que se recuerde que hace 37 años asesinaron a Jorge Rodríguez se oponen cuando estamos en la asamblea nacional y tocamos esos temas le dicen no para qué vamos a hablar de la historia eso es viejo eso es pasado muy viejo es quizás no 200 años 300 años 37 años de Jorge Rodríguez pero tenemos ahí el 11 de abril vivo tenemos ahí vivo el 14 de abril 15 de abril con los mismos protagonistas con los mismos que quieren dar el zarpazo con los mismos que no tienen ni siquiera la valentía de asumir lo que están haciendo con los mismos que escurren el bulto cada vez que intentan hacer algo nosotros lo dijimos ayer ante el llamado de uno de estos fascistas practicantes Leopoldo López que dijo que él no se iba a calar 6 años a Nicolás Maduro y te lo repetimos hoy dale pues dale dale a ver qué vas a hacer Leopoldo López tú con los fascistas que tienes pero no se vale pedir tiempo una vez que des el primer paso asume la responsabilidad porque nosotros no vamos a parar no vamos a parar tú y tus fascistas que creen que este país va a ser gobernado por un grupo de burgueses un grupo de vendepatria por eso van a reunirse nada más y nada menos que con el secretario privado de Pinochet y van a nada más y nada menos a reunirse que con la imagen completa de la corrupción y de todos los vicios de la política en América Alán García pero qué cosa señores de la oposición no le dio tiempo de reunirse con Carlos Ortega que los acompañó en el golpe de estado del 11 de abril qué cosa allá lo dejaron abandonado no le dieron ni pase a una actividad del fascista Capriles leamos lo que están tratando de hacer trataron de deslegitimar al gobierno del compañero Nicolás Maduro presidente electo constitucional de todos y de todas las venezolanas trataron de tratar de crear su primavera árabe aquí en en Venezuela lo que es que no tienen valor para seguir adelante invitan a su gente a exponerse como los jóvenes estos que se van a una supuesta huelga de hambre pero ellos no salen así fue el 11 de abril ninguno llegó aquí al palacio todos se fueron antes porque sabían que tenían francotiradores colocados a los alrededores del palacio y los exterminaron ellos mismos terminaron matándolos eso es lo que ofrece la derecha venezolana a la Caracas debe mantenerse de pie la Caracas revolucionaria tiene que mantenerse de pie la Caracas revolucionaria tiene que seguir siendo gobernada por un alcalde revolucionario chavista socialista la Caracas revolucionaria no puede darle espacio a la traición y nosotros estamos obligados todos todos a acompañar al compañero valga el término Nicolás Maduro lealmente como que fuera Chávez sin cartas escondidas bajo ninguna manga ni en ningún lado lealtad con el pensamiento del comandante Chávez lealtad con las instrucciones que dio el comandante Chávez el día 8 de de diciembre con nuestro comandante eterno el fascista asesino recientemente se burló del compañero Chávez otra vez camarada comandante Hugo Chávez no nos extraña a nosotros esa burla y decíamos que esas burlas si nos duelen en verdad a mi en lo personal me duele y estoy seguro que a los que amamos a Chávez le duelen esas burlas le duelen esas burlas pero esas burlas nos dan fuerza para hacer lo que tengamos que hacer cuando lo tengamos que hacer y nos crean la conciencia para saber a quien nos estamos enfrentando vean el modelo ellos pusieron cuando nosotros nombramos comando de campaña Hugo Chávez en honor a nuestro comandante eterno ellos pusieron su comando de campaña Simón Bolívar para contrastar pero que cosa ayer se les olvidó que era el nacimiento de Simón Bolívar y ni una sola corona de flores pusieron en ninguna plaza de Venezuela la oligarquía y la burguesía venezolana que lo nombró como comando de campaña Simón Bolívar y no se trata de las flores se trata de querer a Bolívar pero ellos no lo quieren ellos no lo quieren porque ellos los mantuvieron ocultos durante muchos años y hoy que triste algunos medios panfletarios de la derecha que se picaron por lo que dijimos de los medios de la burguesía que cosa eso si es ser miserable defender a quienes no me consideran de su propia clase dijeron que ayer la celebración el nombre del comandante Chávez había opacado el nombre de Bolívar no señores de la burguesía y señores miserables de algunos medios Chávez y Bolívar marchan juntos y ayer estamos seguros estamos seguros que estaban viendo lo que ocurre en Venezuela Chávez y Bolívar no podrán ser separados más nunca así tengan ustedes los medios de comunicación así tengan el poder económico más nunca los van a poder separar porque fue Chávez quien sacó a Bolívar del mármol fue el comandante Chávez quien sacó a Bolívar de un simple texto fue Chávez quien puso a Bolívar en la calle junto al pueblo y por eso el pueblo dice alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina y eso no van a poder ustedes borrarlo del alma y del corazón del pueblo no podrán separar la historia así igual recuerden compatriota como nos presentaban a Miranda cuál es la imagen que tenemos nosotros de Miranda cuál es la pintura que nos hacía recordar a Miranda Miranda en la carraca ¿por qué? porque eso es lo que quería vender la burguesía todo aquel que hiciese como Miranda que era capaz de irse a los 20 años y regresar 40 años después se fue a los 20 años pensando en liberar a su patria y regresó 40 años a liberar a su patria todo aquel que pensara así tenía que terminar preso por eso no los vendieron como Miranda en la carraca y no como aquel ilustre venezolano quizás uno de los venezolanos más ilustrados de todos los tiempos así lo vendieron Zamora ¿quién recuerda aquí a Zamora? ¿quién recordó aquí a Zamora? tú le preguntas a la burguesía ¿cómo se llama la mamá de Zamora? ni idea a los que gobiernan Miranda ¿dónde nació Zamora? no saben que nació en Cuba ¿por qué? porque Zamora se alzó contra los ricos se alzó contra la oligarquía defendió a los pobres defendió a los campesinos eso no valía la pena recordarlo Sucre de Sucre solo el recuerdo de su asesinato no de quién fue Sucre así la oligarquía trató a nuestros héroes por eso no nos extraña para nada lo que hicieron ayer o mejor dicho lo que no hicieron ayer mañana seguro que saldrán para las elecciones del 8 de diciembre otra vez con el nombre de de nuestro gran Simón Bolívar en su comando de campaña yo creo que deberían sincerarse y poner el nombre de ese comando de campaña Augusto Pinochet debe quedarle bien ¿verdad? Augusto Pinochet o quizás Alán García o Somoza Carmona sería buen nombre sincerense no sean hipócritas que este país ya no les vuelve a creer no sean farsantes que este país no les vuelve a creer y terminamos con una reflexión que está en el ambiente mientras el compañero Nicolás Maduro se consolida como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la calle con el gobierno de calle con el pueblo acompañándolo con obras con gestión recordando a nuestro compañero comandante Hugo Chávez todos los días ellos van hacia el desespero y debemos alertarlo porque estamos obligados a alertar al pueblo esa derecha burguesa junto con algunos señores y quizás el nombre de señores les queda grande que hacen vida allá en Miami andan preparando y están preparando un atentado contra la vida del compañero Nicolás Maduro y esto es muy serio y esto es muy serio nosotros queremos la paz para este país es más la única garantía de paz que hay en este momento es la revolución chavista es la única garantía de paz queremos la paz pero tengan la certeza señores fascistas amarillos que dicen que no se calan seis años la presidencia Nicolás o aquellos que andan abrazados con Pinochet o aquellos que se van a abrazar con Rajoy tengan la certeza que aquí le ocurre algo a Nicolás Maduro y el pueblo será implacable contra ustedes y no estamos amenazando a nadie no estamos amenazando a nadie que quede claro no estamos amenazando a nadie es que estamos decididos a hacerlo estamos decididos a hacerlo porque si ustedes creen que van a jugar con la vida de los venezolanos y las venezolanas y eso va a quedar impune está muy equivocado no lo vamos a permitir la respuesta será inmediata y la respuesta será implacable para que más nunca la burguesía venezolana intente quitarle al pueblo lo que es del pueblo cuánto ha costado para que el pueblo llegara al poder nos costó hasta la vida del comandante Chávez hasta la vida del comandante fue entregada para que el pueblo tuviera el poder con las fallas que existen pero el pueblo en este momento es escuchado como nunca antes el pueblo ha sido reivindicado el pueblo ha sido llevado al poder y obedecido primero por el comandante Chávez y ahora por el compañero Nicolás Maduro no vamos a permitirlo señores de la burguesía amarilla y sus aliados y le enviamos un mensaje a la vieja derecha de la cuarta república ustedes se están dejando llevar por esa burguesía los cargan vos aliados los gobiernan a su antojo los manipulan y ustedes están en ese mismo grupo ustedes están acompañando al fascismo en buena hora deberían reflexionar y comenzar a hacer una oposición verdaderamente democrática en este país ojalá pudieran hacerlo la patria se los agradecería pero ustedes también lo agradecerían al final el compañero Nicolás presidente constitucional en la calle trabajando la derecha desesperada dividida están haciendo competencia a ver quién se arrodilla más ante el imperio norteamericano y sus lacayos están haciendo competencias a ver quién es capaz de ser más traidor a la patria y ellos saben que aquí tienen a esos personajes por eso les sirven la mesa en Chile por eso les sirven la mesa en Perú por eso les sirven la mesa del uribismo allá en Colombia por eso les sirven la mesa lo peor de este mundo les está sirviendo la mesa hoy 25 lo advertimos nuevamente por la paz por la paz y la tranquilidad de este país por el amor inmenso que sentimos por el pueblo venezolano invitamos a todos los venezolanos y venezolanas que saben en qué anda esa derecha fascista que se alejen de esos grupos organícense creen en sus partidos políticos nunca en Venezuela había habido tanta libertad para la disidencia política como hay ahora antes los asesinaban como a Jorge Rodríguez o como a Alberto Lovera o como a la infinidad de compañeros que asesinaron ahora no ahora hasta medios de comunicación tienen ahora tienen donde hablar y decir y cuando no han estado en algún lugar ha sido culpa de ellos por ejemplo cuando decidieron no participar en las elecciones parlamentarias del año 2005 de manera que le hacemos una invitación formal a los venezolanos y las venezolanas a seguir trabajando por la paz al lado de este gobierno revolucionario que es un gobierno de inclusión para todas y todos los venezolanos y tengan la certeza que cada día se consolidará se consolidará aún más en el corazón de todos los venezolanos bueno sobre los cielos de esta azotada ciudad y los sueños de los libertadores de ayer y de hoy volverán desde los balcones del Guarayra Repano los pájaros Toromaima los azulejos y el colibrí revoleteando con las mariposas entre la miel de flores y jardines pero las cúpulas del pacto de punto fijo con las capuchas del fascismo más nunca volverán no volverán no volverán porque Chávez vive y la lucha sigue adelante compañero Nicolás Maduro con el mandato irrenunciable del comandante supremo independencia o nada resistencia prolongada y patria socialista para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestro lo más amado que tenemos nosotros que es este pueblo la única garantía de paz que hay en este país es la revolución chavista bolivariana y socialista lo demás es un salto al vacío con irresponsables que jamás van a asumir su responsabilidad de lo que ellos hagan pero para eso debe estar el pueblo pendiente unido con su fuerza armada nacional bolivariana para hacerlos entender que este pueblo decidió ser libre y soberano buenas tardes compañeros y compañeras muchísimas gracias por la atención aplausos 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 chavista